Vamos, vamos a hacerlo en esta señores, que yo no he hecho una mano, bueno, todos ustedes me están echando una mano y lo que están es runkeando ahí, loco, eh. ¿Dónde está el chase, güey? Como me toque, tío, me voy a Krizo la reventar. No, yo la quiero, pero al final ni la uso a uno, tío, yo no veo nadie jugando con ella casi, es que tampoco poca gente la tiene, también. Es el problema, acá hay mejores. Lele a tu, Edward. Coco, lo tiene mucho bicho atrás, tronco. ¡Vamos! El que tenga la vaina, chaval, atento, eh, lejos de los chavalucos, eh, que la super, le estoy tirando super para aburrir. Ahora fue que me atraparon, coño. ¡Ya, háblele bonito! ¡Que fue ahora, Cristiano de Dios, que me agarraron! ¡Loco, si no tiré, si no tiré, seis super liga me ha hablado, la voy a guardar esta partida, se la matamos de dos. ¿Cuándo no? ¡Voy, voy! ¡Cuándo no te... ¡Dios, lo cuesta super loco! ¡Que bonito! Me agarré como cinco, le agarré como cinco, le agarré, sí. Y le daba, y me daba tiempo darle con, darle con xenófago me daba tiempo. Hay que dejar una de ese lado, siempre, arriba. ¡Brutal! ¡De locos! Seis... Seis y dos... Junito tan en mal te ayuda a dar allí, loco, al favor, por favor. Tres, cuatro No, cinco, cinco y cuatro Cinco, cuatro, cinco, cuatro Cinco, cuatro Cinco, cuatro Cinco, cuatro, otra vez, ¿vale? Cinco, cuatro Y el otro es el dos, ¿vale? Por si acaso No tengo la super Todavía llena, loco Ahora se me va a llenar, espero que se me llene Ahora, cuando la tire Dar aquí, Junito Oh my god, este trozo lo voy a guardar Porque me gustó toda esa super Que tire, paso un clean nada más ese pedacito Y más que me van a dar aquí la La mitoclasta Que te la suden, tío Que van a dar, loco Los mismos lanzacohetes por un tubo Otro pecho Otro pecho Otro pecho, no Tío, ¿qué le pasa a este juego, loco? ¿Por qué no sueltan ahorita más? Hablamos, gracias Gracias